Esta preciosa noche, que Dios le bendiga más, quiero dar primeramente gracias a Dios por esta oportunidad, quiero bendecir el nombre de Dios, bendice alma mía Jehová, bendiga a todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, gracias Señor, gracias Padre porque tú eres real, gracias Padre porque tú eres único y no hay un Dios tan grande como tú, gracias Padre porque tú eres maravilloso, gracias Señor por lo que ha hecho en mi vida Señor y por lo que hará, gracias Señor por recatar, gracias Dios, no tengo con qué pagar Dios, lo que ha hecho en mi vida Señor, gracias Padre en el nombre poderoso de Jesús, quiero dar gracias también a mi esposa por sopultarme, a mi madre, a mi hermana, a mis hermanos, a mi pastora, a mis hermanos en Cristo y a los amigos que me han apoyado, quiero dar muchas gracias a Dios por su fidelidad y sus bendiciones, hermano, verdaderamente que Dios es real, hace tres años y nueve veces cerramos ese negocio ahí y antes de cerrar ese negocio tuvimos en mente de poner este negocio y yo pensaba que si comenzaba a comprar los equipos con el dinero de allí, cuando fuera cerrada allí ya estaba con una bendición para que, pero Dios quería que yo fuera procesado, Dios quería que yo anduviese primero por sus caminos, por sus trompiezos para Él poder levantar y hacer de hoy esto una realidad, doy gracias a Dios, porque para ustedes no se imaginan lo grande que ha sido esto, esto ha sido una lucha constante, el mar, pero Dios ha estado ahí, Dios ha estado ahí todo momento, yo recuerdo que me apegué a ese salvo 40 y le dije a mi pastora, pastora, yo me he apegado a este salvo y no lo voy a soltar, el hermano Nelson Peña, aquí presente, estaba en nuestra iglesia a los lados de marzo, a principios de marzo, y él decía ahí que Dios le mostraba a tres personas de la iglesia que iban a poner negocio y cuando él soltó la palabra allá yo estaba delante del púlpito con mi mano abierta bajando mi llave y le dije, varón yo no recibo una llave, yo recibo dos en el nombre de Jesús, pero todo en el tiempo de Dios. Hacían unos tres meses que yo había hablado con mi hermana para que me ayudase porque este es lo care de ella y ella echó todo y me lo olvido, pero Dios no, yo estaba cocinando el azúcar. Luego ella volvió en abril y volvió en mayo y le dije, hermana, ¿qué vas a hacer conmigo? Y ahí ella dijo, bueno, lo que puedo de ayudarte en esto, eso dijo ella, pero eso no fue lo que Dios dijo, luego más adelante mi hermana volvió otra vez y me trató otro dinero porque la situación no era como pensaba. Hemos tenido mucha lucha para llegar donde estaba. Siempre tuve una inquietud desde hace cinco años cuando yo quería poner este tipo de negocio que si yo hacía este tipo de negocio yo quería marcar la diferencia en mi alta gracia porque cuando he hecho algo lo he hecho bien y me gusta hacerlo bien y más ahora en los caminos del Señor. He estado analizando y viendo lo que otras plantas tenían dificultades y yo dije, no quiero que eso me pase a mí. Vamos a hacer las cosas bien, vamos a planificar y fue una bendición de Dios porque todo vino en cadena porque así lo quiso Dios. El hermano Gabriel, que está por aquí presente, comentó con un hermano que qué estaba haciendo. Ese hermano le decía que él estaba poniéndole unos cristales a un hermano que le iba a montar una planta de agua pero nosotros todavía estábamos en el proceso. Pero yo vengo a equipo de agua. Fuimos y el hermano me llamó y me llamaba y me llamaba y decía Gabriel, yo no estoy listo. Dile a tu hermano que con esto es listo. Y cuando esté listo yo lo llamo, yo voy. Un día dije, déjame ver qué quiere el hermano. Y fui a ver. Hermano, tremenda sorpresa. Lo que Dios me tenía preparado. Duré un mes corriendo porque el enemigo no quería que yo llegara allí. Hay muchas personas aquí como el hermano Ramón Ríe y algunas personas aquí de Villalta Gracia. No sé si la hermana Leila se recuerda del difunto Piro Media. Bueno, pues una hija del difunto Piro Media está casada con el señor Vitor Aria. Y allí hablando me dice, ¿dónde te va a montar esa planta de agua? Yo digo, Villalta Gracia. Pero mi esposa es de Villalta Gracia. Bueno, si ella es de Villalta Gracia, ella me conoce a mí y yo la conozco a ella. Y hermano, ahí comenzó una cadena. Pero yo era amigo de Fulano Letal, el Nino Espinosa. Yo iba mucho a un negocio que se llamaba Benzo. Me vendía una cerveza bien fría a la esquina de la casa de Nino. Y siempre iban un rato en la tarde, los sábados, los domingos. Y me vendían unas cuantas cervezas y no iban. Yo soy Benzo. Qué pequeño es el mundo, me dice el señor Aria. Y yo, mira, lo que voy a hacer contigo no voy a hecho con nadie en esta empresa. Esos son los precios que te voy a dar a ti. Lo que tú quieres salen 700, casi 800 mil pesos. Y yo, eso es lo que usted dice. Que me está ayudando. Yo no creo que usted me está ayudando. Pero yo no estoy preparado. Nos vemos cuando yo esté listo, yo paso. Por viernes me llamaba y me llamaba. Poderme decirle que cuando fui preparado, le dije, yo no vine a hablar, yo vine a comprar. Tú dijiste que me estaba ayudando, pero tú no me estás ayudando. Ahora, el que viene a negociar contigo soy yo, pero en el nombre de Jesús, porque... Y yo cobré con un equipo aquí más grande, con más capacidad y más moderno que los demás. O mi hermano, debe decirle que una bendición la compañía vino y para todos los equipos. Mucho inconvenientes, pero gracias a Dios, podemos decir que hoy en día tenemos la mejor planta de agua abierta, gracias. Con la ayuda y la gracia de Dios. Porque cuando Dios pone su gracia, sobreabunda, mi hermano. Y Dios es bueno. Y me lo ha demostrado. Doy muchas gracias a Dios porque... Pasé mucho inconveniente al cerrar ese negocio. Porque yo era una persona higólatra. Y todo lo que yo iba a hacer era con brujería. Pero sin hacerle daño a nadie. Y toda esa bendición venía de años en años. Y el Señor rompió con toda ella. Y ellos querían volverme loco cuando yo quité el negocio. Yo duré casi tres meses. Que casi no dormía. Si dormía una hora, al día era mucho. Pensé que me iba a volver loco. Me la parecía la pastora ya de madrugada a las dos de la mañana, a las tres, a las cuatro. Un día salí... Y estaba un aguacero y me iba a tirar el agua, la agua corriendo. Y alabó todo a Dios. Pero aprendí algo. Y le dije a la pastora, desde hoy se cambiaron los matutinos. Aquí se va a alabar a Dios. Y usted verá que las cosas van a cambiar. Porque fue algo del Espíritu que llegó hacia mí. Allí comenzamos a alabar a Dios. Y nosotros tenemos más de 25 minutos de alabanza y adoración a Dios por la mañana. Y Dios se ha glorificado en este lugar. Nosotros oramos por los enfermos, por la familia, por el pueblo, por las naciones, por las dificultades. Hermanos, para mí, cuando llegué allí, a la pastora le dije, yo vengo para acá, pero hay un problema. Es que yo a los matutinos no lo suelto. Si me pueden prestar la llave de yo venir por la mañana, si no me la pueden prestar, yo lo siento, buscaré a dónde quedarme. Y allí me dijo ella, eso es lo que yo esperaba. Alguien que comenzara a lo matutino. Tengo tres años y nueve meses allí, en la Iglesia Cristo Misionera. Mañana por mañana estamos ahí desde las seis de la mañana hasta las siete de la mañana. Una hora de adoración alabanza presentándonos al Señor. Si usted puede presentarse al Señor temprano de mañana, hágalo. Alabre a Dios y Él mancará la diferencia. Porque Dios es cuerpo. Gracias a ustedes, mis hermanos, mis amigos, por soportarme, por venir a darme este espaldarazo. Gracias a los que no vinieron también. Gracias a mi familia que están por allá, a mi hermana que siempre está llamando, preocupada, preguntando que qué está. Que cuándo es. Ella quiere estar aquí, pero fue todo imposible. Porque se iba a hacer una inauguración. Pero Dios hizo que fuera un culto y acción de gracia. Y así lo hemos hecho. Para la honra y la gloria de Dios. Quiero dar muchas gracias a una vez más. Gracias a Dios, a mi pastora, por ese apoyo incondicional, a mis hermanos de la iglesia, a los amigos. Este es un proyecto, hermano, que está comenzando como un bebé, como comienza a caminar, como decía hermano Hansi ahorita. Pero en los caminos de Dios, un bebé puede comenzar gateando y usted palpadea y ya está muerto un hombre o una mujer. Porque así es Dios. Y para Dios no hay nada imposible. La honra y la gloria todo el tiempo es para Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque eres bueno y eres maravilloso, Dios. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias, Padre, porque siempre he escuchado mi clamor. Temprano de mañana, a mi pastora, a mis hermanos, a los hermanos de otra iglesia que oran por mí cada mañana, Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora voy a dejar a mi hermano Nelson Peña con unas palabras y así nos despide en oración.